El curraná, el pirata, el tobacán, el tobacán, le hace el tigüe, Me encanta con guisa, con diente, burla suda, ya me cojiste, respira, tu triunfo va a ser la nota, en tu herida marina, ya no va a venir día, me encanta el bañal, que arritur. El curraná, el patúcaro. Más pequeños que el Guggenheim Trata de dos amigos Que van a España Y regresan No se la pierdan Si eres albino, entras gratis Así, a 30 metros apuntándole a la cabeza Le perforó un huevo de ládula Pasó tres años en la cárcel Desde entonces odia a los actores Así las cosas Me vi en la necesidad de conseguir a dos no actores Con un no sé qué te atrae Al ver el anuncio pensé Es tiempo de hacer algo con tu vida Después de todo, tienes el nombre perfecto ¿Te llamas Hamlet? A huevo Es con Jota Pon atención de la pesada Mira No sales hasta la escena segunda Así tendrás tiempo de cobrar las entradas Y subir a poner las luces Sí ¿Alguna pregunta? Sí ¿Cuál? ¿Por qué salga? Tienes que poner las luces Sí, pero ¿cuál es la motivación de mi personaje? No munches los huevos, Al Vengan a ver más pequeños que el Puginstein No te la pierdas ¿Cómo te llamas? Ernesto Estrada Decime cómo te llamas Hoy Emprendemos el regreso a la Argentina Van a ingresar por Brasil A partir de ahora Te vas a llamar Ernesto ¿Y qué pasó con Mundial de Fútbol? Ernesto No te queda otra, ¿no? Hoy les quiero presentar a un nuevo compañerito Que se llama Ernesto Y vino a vivir en nuestro barrio Compañero Pedro Entregó armas, cargador completo Compañero Marcos Presente A partir de este momento y hasta que termine la reunión La casa y el grupo transmisor Abuela Abuela Me llamo Ernesto Yo María Sí, yo sé ¡Escondate! 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 Sigue vivo, aprendido Me lo prometes Con toda mi alma ¿Puedo serte sincero? Soy tu peor sueño No soy tu amigo No voy a ayudarte ¿De verdad te crees esa historia? ¿Lo de Osama Bin Laden? Sí ¿Qué parte te convence? Su confianza Si tienes razón El mundo entero querrá apuntarse Jamás le encontrarán Es uno de los desaparecidos Es uno de los desaparecidos El mundo entero querráces Gracias.